¿Qué es la compra? Nos hacemos una vez más, ella entra por esa puerta ¿Vas la ves venida? ¿Mirás a los ojos? Sí, ya lo tengo todo claro, yo hago que me caigo con el termo, me quemo toda la cara grito, yo me quemo, me quemo, me prendo fuego Maxi, no tanto capaz con un traspersoncito ya es suficiente la idea es que ella me vea me venga a rescatar y me diga oh mi amor, ¿estás bien? y cuando me estoy levantando saco el anillo saco el anillo me olvidé el anillo también soy de nivel no, está buenísimo que seas de nivel y me encanta si te empieces a laborar, pero yo tengo problemas muchísimo más importantes, ahora vos me entendés no, no, si con la aplicación soy de nivel ¿Cuál de los dos es el que se casa? yo, te felicito descargás un delivery y envié y recibí lo que sea, donde sea entregas sin espera, soy de nivel bueno, estas son nuestras redes sociales para el que nos quiera seguir estos actores siguen generando material que compartimos por allí, también estamos posteando las novedades, los nuevos proyectos que vamos encargando en la empresa y también reposteando alguna tendencia en lo que es el mundo de la logística este es, para que nos conozcan este es nuestro equipo mandarle un saludo a Lucía que está trabajando desde Australia ahora con nosotros con este equipo de gente emprendedora empezamos a a transformar esa aplicación en una plataforma tecnológica ¿a qué me refiero con esto? bueno, es darle las las ventajas que brinda nuestro software a otras empresas de logística para que también puedan hacer sus entregas de forma fácil es una plataforma tecnológica que se que le da tecnología a la última milla ¿qué me refiero con la última milla? es dentro de la cadena de distribución de logística es el el último eslabón digamos de esa cadena donde se sale por ejemplo de un depósito de un warehouse hasta la dirección de un cliente final este proceso se lleva a cerca del del 50% de los costos y presenta mucha incertidumbre entonces aquí es donde nuestro software este brinda información optimiza las rutas permite bajar los costos brinda valor porque incorpora al cliente final en el proceso todo nace en Soy Delivery con el ingreso de un pedido aquí vemos una una de las pantallas de ingreso que tenemos se cargan los datos de un cliente veo la dirección en el mapa y puedo por ejemplo determinar de cuál es la sucursal más cercana de la que tengo que despachar ese pedido también se puede cargar a través de un Excel a través de web services hemos hecho alguna integración con archivos de texto que nos envían en fin se ingresan los pedidos el operador logístico le caen en una bandeja selecciona qué pedidos quiere despachar quiere sacar a ruta y lo que con lo que se encuentra es con una pantalla de este estilo donde tiene un mapa donde bueno los puntos naranjas son cada una de las entregas que tiene que realizar y tiene zonas de entregas predefinidas los operadores logísticos trabajan con zonas de entrega que muchas veces hay una asociación de a uno con la zona y un conductor otras veces no se puede compensar los envíos de una zona con la zona de al lado si una está muy cargada y la otra un poco vacía o también puedo olvidarme de las zonas y dibujar un polígono que usted digamos y pincho calcular ruta y el sistema me brinda información bueno vamos a recorrer 17 kilómetros demora 115 minutos me da una sugerencia de un primer orden para dar esas entregas esto se puede mover haciendo drag and drop para algún caso y lo más importante nos calcula un estimado de a qué hora vamos a llegar a cada dirección entonces a cada cliente que está en esta tabla le vamos a poder avisar mire que vamos a llegar a tal hora con su entrega este problema se llama BRP estamos ahora comenzando a trabajar con Google Earth Tools una librería de código abierto hay una cantidad de algoritmos de inteligencia artificial que se pueden usar esto es código nativo que para los que programamos en GeneXus tampoco es un problema porque bueno lo encapsulamos en un external object y lo tenemos como un objeto más de la base de conocimiento estamos haciendo pruebas con esto venimos bastante bien queremos automatizar todo el armado de rutas sin que haya interacción de un operador luego de armada la ruta esa ruta se la asigna a un conductor para que realice las entregas y lo que ve en su teléfono es algo parecido a esto donde bueno tengo la primera entrega en Colonia 2239 luego sigo por Boulevard España tengo los horarios a los que tengo que llegar pero primero ese conductor debió haberse conectado en el sistema porque ahí lo que va a hacer el sistema va a comenzar a trackear la posición de su celular ¿verdad? entonces aquí vemos también como es muy fácil programarlo con GeneXus con el geolocation tracking este código bueno lo encuentran en la documentación también acá la magia de esto es bueno cada cuántos segundos quiero que se dispare la acción del trackeo y qué acción entonces ahí yo le escribí start tracking entre comillas y esto es un evento que tengo que definir en mi SD Panel Main ¿verdad? que acá también lo que le digo es bueno disparar este evento que pide la ubicación y la guarda en la base de datos de la aplicación o esto puede ir compilado en una aplicación offline y guardarse en el teléfono también y lo que el resultado es una notificación de este estilo esto se usa por ejemplo lo usa Whatsapp cuando comparto la ubicación en tiempo real donde queda que bueno mi teléfono está enviando las posiciones al sistema y la hora de la última actualización una vez que el conduto está conectado está enviando su posición tiene los pedidos asignados bueno tiene que dirigirse hacia la primera entrega entonces a veces aquí nos encontramos con un problema no conozco donde queda la dirección es mi primer día de trabajo como conductor es una ciudad nueva etcétera aquí tengo dos herramientas que hablan con nuestra aplicación que son Waze y Google Map las conocerán entonces también con GeneXus es muy fácil hacer esto simplemente le digo aquí es el caso de Waze abrite Waze y cargame por favor la dirección de destino a la que tengo que ir entonces acá gano tiempo no tengo que estar escribiéndolo en Waze como conocerán tiene una particularidad Waze que tiene los controles de los radares de controles de velocidad también siguiendo un poco la onda de bajarle los costos a la última milla mientras se está trackeando el conductor el cliente puede hacer el seguimiento de ese envío a través de la aplicación de Soy Delivery o de un link web que le podemos enviar por SMS por Whatsapp por correo por donde sea esto a medida que el conductor va avanzando en su recorrido el mapa se va actualizando y el punto naranja que vemos allí es la posición del conductor el verde sería la entrega tenemos el horario estimado de arriba las redes luego determinado se puede por ejemplo puntuar al conductor para evaluar su desempeño y bueno una vez que llegué como conductor volviendo al conductor llegué a la dirección tengo otro tema que es bueno estoy en la zona pero no encuentro el número de puerta toco el timbre y no me responden golpeo y no me atiende nadie entonces aquí tengo para mandarle por ejemplo un Whatsapp a ese cliente entonces también otra vez es muy fácil interactuar con Whatsapp desde GeneXus aquí lo que logramos es que se abre una conversación con un número que no tengo agendado en mi teléfono no lo tengo que estar agendando y buscándolo para escribirle le podemos personalizar un mensaje que ya le venga cargado y bueno aquí con esto logro contactar a mi cliente y una vez que contacto al cliente ¿qué es lo que debería hacer un buen conductor de Soy Delivery? ahí queríamos mostrarles buen día buen día buen día ¿se escuchan? Soy Delivery perdón Germán Dota ¿se encuentra por aquí? por acá por acá Germán Dota ¿sí? no Germán Dota no perdón ¿dónde está? Germán Dota Germán Dota Germán Dota Germán Dota ¿sí? Germán Dota ¿qué tal? buenos días disculpen buen día ¿cómo le va? ¿cómo le va? todo bien ¿cómo no? aquí tiene ahora si yo ordené esto hora estimada hora estimada era hora de llegada de arriba así que por suerte pudimos recoordinar el pedido sí seguro ¿esta fotito de usted? sí, cómo no muy bien me voy a pedir una firmita nada más perfecto muy bien muchísimas gracias todo en orden todo en orden un placer muy linda la charla tenés que seguir ahora con la sentencia voy a quedar un ratito voy a escuchar la charla porque me interesó muchísimo este tema de ser de libre yo soy de libre y nada más no es que me metan ni nada por el estilo pero bueno en fin muy muy interesante la charla nada te voy a pedir que me tires un 5 después sí vamos arriba vamos arriba vale a propina también bueno ahí lo que vimos es que me pidió que le firmara la entrega entonces esta firma queda guardada en el sistema como comprobante además se guardan dos cosas más la posición donde hicimos la entrega no puede haber sido en cualquier lado tiene que haber sido donde estaba acordada y el horario entonces con esos tres datos estamos bastante cubiertos ante un reclamo o para saber que la entrega se hizo correctamente también se puede sacar fotos antes de solicitar la firma por ejemplo eso de acuerdo a las verticales de negocio le dan distintas aplicaciones por ejemplo las farmacias cuando entregan medicamentos le pueden sacar una foto a las recetas que queda guardada en el sistema como comprobante el sistema genera una cantidad de indicadores una cantidad de información perdón que intentamos mostrar en indicadores como habrán visto el template del backend web usa Ignia Framework con el admin LTE y bueno hay una cantidad de user control el de la firma que hemos aprovechado y está muy bueno se los recomiendo también tenemos alguna cosita que son mapas de calor aquí veo por ejemplo cómo se distribuyen mis pedidos en el último mes y esto sirve para la toma de decisiones dónde abro mi próxima sucursal cómo distribuyo mis zonas de entrega qué zonas tengo que reforzar con algún conductor más etcétera y el el traqueo que les mostramos después queda en esta parte de reportes donde puedo ver los recorridos los kilómetros realizados cuántos minutos llegó estamos trabajando bajo el modelo de franquicia la foto del equipo que les mostraba que andan por acá somos de la casa matriz de Uruguay y orgullosamente estamos trabajando también en Paraguay en Asunción y en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y acá les quiero mostrar cómo de acuerdo a la topografía de la ciudad o a la demografía se cambian las zonas de entrega que definen los operadores logísticos Montevideo es una ciudad que está construida mirando al mar y bueno hay mayor densidad de población en la costa entonces tengo mayor cantidad de zonas sobre la costa Santa Cruz es un escenario totalmente distinto está construida en anillos entonces tengo como el operador definió una zona central como si fuera el núcleo y cuatro zonas hacia los costados hacia afuera de los anillos en Santa Cruz perdón en Asunción se presenta se ve más bien como una cuadrícula es un poco no uniforme del todo pero bueno es como un cuadriculado y quería todos saben lo que significa esto una latitud y una longitud precisamente es la puerta de acá del Radisson yo si hubiera querido invitar a alguien a la charla era menos 34 905 era imposible que le hubiera dicho este número de memoria entonces que se nos viene en Soy Delivery nos gustó mucho este proyecto que nos cruzamos que se llama What3Words es una gente que ha dividido el mapa del mundo en celdas de 3x3 y a cada celda le han puesto un identificador de 3 palabras como dice el nombre y bueno entonces por ejemplo yo podría decir que la charla es en tan poco retrato mutua y nos podríamos encontrar fácil esto sirve queremos darle una aplicación por ejemplo para entregas en zonas rurales donde es difícil de ubicar la dirección realmente les mostraba el traqueo que tenemos con el teléfono es una asociación muy buena pero bueno vamos a un poco más la gente de Ativa es un partner nuestro de IoT tienen por ejemplo estos dispositivos que se instalan en los vehículos y genera información de GPS de la velocidad del uso del embriague del tanque de nafta lo que se les ocurra ahí o te presenta una gran variedad de sensores se pueden hacer muchas cosas también tienen estos candados electrónicos que permiten por ejemplo cuando tengo mercadería valiosa que mover de un local a otro puedo trancar el camión con esta cerradura y me aseguro que lo va a abrir la persona indicada en el lugar indicado esto es un poco una meta que nos ponemos con Soy Delivery queremos investigar sobre este tema quería mostrarles una caricatura de padre de familia para que sepan de qué se trata bueno la otra vez mirando tele me crucé con este capítulo y me pareció bueno agregarlo es una realidad esto de las entregas con drones algo que hasta hace unos años era un poco impensado y bueno tenemos que meternos en esta área queremos investigar queremos hacer alguna prueba tuve que cortar el video porque el drone lo que hace es le toma el pelo un poco a los carteros y después le dice una cantidad de disparate bueno contarles que hay un producto nuevo en el mercado que nos está generando mucha expectativa que es es un marketplace diola que funciona a través de un bot y está integrado 100% con Soy Delivery yo le escribo a un número de Whatsapp me envía un link donde hago mi pedido en un marketplace y enseguida nos dice una vez que se confirma la compra nos avisa Soy Delivery que tenemos que ir a levantar el pedido eso también se manda la orden a la cocina para que se prepare el conductor nuestro llega a tiempo escanea este código que tiene acá por ejemplo podía tenerlo en la caja de pizza ese pedido le queda asignado en su teléfono y le mandamos el link a Diola para que se lo envíe por Whatsapp al cliente tenemos muchas expectativas en esto se está lanzando aproximadamente el mes que viene van a escuchar hablar bueno agradecer a quienes nos acompañan siempre a todo el equipo de GeneXus que nos han dado una mano en una cantidad de tema a la gente simplifica con Ignia a Qualify que nos hicieron ahí unos test de performance en el sistema logramos bajar ahí los tiempos de respuesta de la aplicación a Tales Lab que Silvia y Flavio también siempre dándonos una mano con el emprendimiento a Lani por apoyar la innovación en logística a través de Soy Delivery y a MB Consulting por su plan de internacionalización con las franquicias y hasta por compartir oficina con nosotros y bueno y a todos ustedes muchas gracias por haber venido nos quedamos por acá en la vuelta en el evento así que si tienen alguna consulta vamos a estar por acá muchas gracias aplausos